Música Recuperar el bronce Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar Números 16, 39 En el capítulo 16 del libro de números encontramos una de las historias más aterradoras de la Biblia Durante la rebelión de Coré 250 príncipes y líderes de la congregación se acercaron al atrio del tabernáculo y quemaron incienso algo que sólo los sacerdotes podían hacer Por su osadía, fuego salió de delante de Jehová y los consumió Entonces Dios instruyó a Moisés de la siguiente manera Dime a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón que saque todos los incensarios del fuego porque son santos ¿Puedes imaginarte esta escena? Eleazar debía caminar entre los cadáveres recogiendo los 250 incensarios Luego de ello, debía martillar el metal para crear una lámina y con ella, recubrir el altar ¿Por qué le pediría a Dios que hiciera algo tan extraño? Muchas veces intentamos mantener nuestro pasado bajo llave No creemos que valga la pena analizar los capítulos más difíciles y traumáticos Sin embargo, parafraseando a Richard Rol el dolor que no se transforma se transmite Para crecer, debemos rescatar el bronce de entre los cadáveres y martillarlo para crear algo diferente Como describe el psicólogo y teólogo estadounidense Dan Alender en El corazón herido Enfrentamos el pasado y a ello nos permite ver el presente con mayor claridad y cuando no lo hacemos el pasado se aferra al presente como un ancla invisible que demora el progreso de la embarcación En el proceso de recuperar y martillar el bronce y entre sacarle lo bueno de lo malo Dios le dio al pueblo de Israel la oportunidad de transformar la historia y revivir el dolor Teniendo en cuenta cómo estos 250 hombres habían deshonrado los incensarios Dios podría haber instruido que la lámina de bronce tuviera un uso secular Sin embargo, Dios dijo que debía utilizarse para cubrir el altar como un recordatorio Esta parte de la historia me parece tan significativa y conmemoradora y conmovedora luego de la ardua tarea de martillar el bronce a mano la lámina se usa en el servicio sagrado del tabernáculo El pasado procesado no es basura es sagrado Dios puede usarlo para su honra y su gloria Señor gracias porque tú puedes revivir mi historia tú puedes liberarle del dolor y del trauma del pasado y transformarlo en algo útil y santo Amén ¡Gracias! Amén Gracias por ver el video